El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a Tus Raíces. Shalom, bienvenidos una vez más, bienvenidos a su programa Regresando a Tus Raíces. Este es quien te habla tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo establece las Sagradas Escrituras en el Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21, y en el Libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el verso 15 hasta el verso 38. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadosh, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas del Eterno y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo que sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución humana la cual no tiene pacto ni promesa. Nosotros hemos regresado a casa a través de nuestro Salvador, Yahshua Hamashia, enviado de Elohim, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros estamos presenciando el cumplimiento profético de la restauración de todas las cosas, la cual habló el Eterno a través de sus santos profetas, los cuales ellos hablaron de que en estos últimos tiempos, esas tribus que fueron esparcidas van a regresar a casa. Por eso nosotros decimos, es algo que nosotros, verdad, hemos considerado de suma importancia y es un eje central en la salvación. Todo comenzó con los judíos, se desarrolló con ellos y igualmente terminará con ellos. Por eso nosotros le invitamos a que usted siga estudiando la restauración, como lo están haciendo muchas personas, tanto aquí en este país como en otros países de distintas partes, nos llaman y nos escriben a diario acerca del impacto que está teniendo este mensaje en las personas que tanto tiempo habían estado engañados por la falsa religión abortiva del cristianismo. Porque siempre decimos que el catolicismo es un abortivo del judaísmo y el cristianismo es un abortivo del catolicismo. Porque realmente cuando usted estudia el texto a profundidad, bajo tres cosas que nosotros hemos proyectado, investigación, análisis y reflexión, usted se da cuenta de que verdaderamente hay una mentira que ha circulado por más de dos mil años y llegó el tiempo de desenmascarar esa mentira. Lamentablemente mucha gente no asimila estas cosas porque entendemos de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero va a llegar un tiempo en el cual la gente no tendrá alternativa y tendrá que regresar a eso que ellos tanto han denigrado. Eso lo establece la palabra en el libro de Zacarías capítulo 8, verso 23. Dice la escritura que en aquellos días, diez hombres se asearán del manto de un yaudí y le dirán, vamos con ustedes porque hemos entendido que su elogín está con ustedes. De modo que esto es cuestión de tiempo. Nosotros seguimos anunciando este mensaje en todos los lugares con nuestra visión, con nuestra misión. Estamos frente a la puerta principal de la zona franca los miércoles a partir de las siete de la noche. Les recordamos a todos los miembros de nuestra comunidad que recuerden la importante reunión que tenemos este miércoles el viernes vamos a tener la celebración del Ere Shabbat y el sábado continuamos con la culminación del Shabbat y recuerden las mujeres, las hermanas el sábado a las seis treinta de la mañana tienen una cita para así compartir la porción de la Torah. Vamos a entrar en este tema seguidor o talmid, creyente o discípulo ya que cada día nosotros vamos madurando y vamos hacia la madurez espiritual como declara la escritura y todos estos temas que hemos estado llevando nos dicen a nosotros cada día nuestra conducta y cómo debemos de conducirnos nosotros que hemos regresado al Mashiach. Por eso vamos a leer como siempre yo le pongo las cosas bastante fáciles a la gente para que lo entienda. La manera didáctica de yo dar estos estudios así es para que la gente cuando puede escuchar el audio pueda entenderlo mucho más fácil por eso nos dice que Yeshua nos mandó a ser talmidines no creyentes seguidores él no nos mandó a ser adectos para ninguna religión ni tampoco hacer cambiar a la gente de pensamiento o de religión Mashiach no nos mandó a eso más bien nos mandó a anunciar la besorá a toda criatura como dice Marcos capítulo 16 verso 15 el problema de este tiempo es que muchos de los que han llegado a la restauración y que han creído en Yeshua están convencidos de que Yeshua salva y viene pronto y están convencidos de que Yeshua sana y restaura y bendice pero no están completamente comprometidos con el Adón a vivir una vida convertida totalmente a él hay personas que piensan y creen que en sus computadores el ojín le va a bendecir ¿verdad? sin ni siquiera tener un lugar a donde ir aunque sabemos que hay mucha gente que no va a esos lugares porque no tiene donde pero le voy a decir algo ¿por qué nosotros hemos asumido la posición de que usamos talí usamos kipá usamos zigzí se le vamos a la fiesta porque al nosotros llegar y conocer al Mesías de Israel todas estas cosas que nosotros hacemos está en la escritura no es una cosa que nosotros nos la hemos inventado porque lo que ha hecho la teología del reemplazo es cortar de la escritura fragmentos para dárselo a la gente y le ha dado otra manera de vivir y por eso es que una gente nunca va a poder comprender la restauración si no entiende que para usted poder vivir lo que dice esa escritura usted tiene que estudiar eso y tiene que meterse en la cultura para poder comprender a cabalidad esas cosas entonces ¿por qué mucha gente cuando viene muchas veces acá a la restauración y conoce su identidad muchas veces no crece porque a veces se quiere quedar con las mañas cristianas óyame bien nosotros escúcheme bien escúcheme bien a todo lo que escucha en este programa nosotros no somos cristianos con taliquipá usted se equivocó nosotros somos personas que hemos comprendido totalmente y hemos asimilado lo que es la Torah la restauración que Mashiach habló y lo hemos adecuado en nuestra vida y hemos hecho de ella un estilo de vida y como la escritura nos dice que nosotros tenemos que ser un pueblo kadosh y apartado tenemos que distinguirnos ¿ah? pero no tan solamente una distinción superficial como como la religión ha enseñado a vivir a la gente la religión nos enseñó a vivir de una manera superficial por eso hay tanto superficialidad pero a nosotros reconocer y entender que las cosas no se estaban enseñando como eran tuvimos que dar una vuelta de 180 grados y regresar a nuestras raíces es por eso que nosotros decimos que hemos regresado a nuestras raíces nosotros no hemos regresado al judaísmo como muchas veces se intentó proyectar aquí desde aquí desde este mismo sitio que al fin y al cabo tuvieron que callarse la boca porque no encontraron argumento sino que nosotros hemos regresado a lo que esa escritura nos dice y lo hemos nosotros demostrado entonces el adorno no mandó a nosotros a hacer concilio ni a lavar el cerebro a la gente ni a sacar a la gente de donde cree que tiene que estar no nosotros el eterno no mandó a nosotros hacer talmidine no un creyente seguidor por eso cuando yo era pastor cristiano tenía muchos seguidores y la iglesia estaba llena de seguidores porque esos seguidores andaban detrás del fueguito porque mucha gente anda detrás del fueguito no le interesa estudiar no le interesa profundizarse le importa un comido lo que diga quien diga a ellos lo que le interesa es que le pasen la mano que le rocen aceite por la cabeza que le digan hoy es el día de tu bendición y le pasen la mano por la cabeza y una emoción eso es lo que a mucha gente le gusta y como yo dejé esa práctica porque es una práctica antibíblica y regresé a la restauración por eso muchos de ellos dejaron de seguirme pero es que usted no tiene que seguirme entonces ahí se da claramente de que esa gente estaba siguiendo al hombre que hablaba bonito ah ahora ahora no ahora para mucha gente yo estoy en una secta y estoy en algo contrario pero no pueden demostrármelo porque cuando nos sentamos con lo que me he sentado lo he dejado calvo rascándose la cabeza porque cuando me vienen con su propia valerita esa propia valerita le da a ello como dicen por aquí por la madre del entendimiento entonces mucha gente anda detrás de la emoción a mucha gente le gusta eso a mucha gente no le gusta estudiar por eso hay tres cosas que nos van a hacer salir de la ignorancia de la manipulación usted sabe que número uno investigar número dos analizar y número tres reflexionar como la gente no analiza no investiga no analiza y no reflexiona le interesa que sea otro que viva orando por él que viva llorando por él que le diga siempre hoy es tu bendición y que no le interese más nada porque porque es más fácil seguir a una gente y que otro haga todo lo que a mí me corresponde entonces por eso yo le digo que el que quiere estudiar la restauración el que quiere visitarnos puede hacerlo pero tiene que ir con un cuaderno y un lápiz y una escritura y una biblia esas son las tres cosas que usted necesita los tres requisitos para usted visitarnos es eso un lápiz un lapicero ¿verdad? un cuaderno y una escritura y una escritura que sea suya que cuando usted esté buscando las citas usted la encuentre porque hay gente que viven de una vida tan efímera y una vida tan superficial que ni siquiera una biblia aportan ahora quieren tener la biblia en los celulares eso está prohibido allá en la comunidad allá nadie me puede ir con biblia electrónica allá todo el mundo tiene que ir con su escritura y le anunciamos de que ya en enero vamos a tener ya la sefer davar completamente ya terminada entonces a la gente no le gusta estudiar y porque no le gusta estudiar es porque anda detrás del fueguito que nunca cae y de la emoción y el pataleo pero cuando usted se mete fíjese que lo que han permanecido en la restauración allá eran los que menos pataleaban todo lo que eran pataleadores se fueron y están donde están descarriados porque porque como ya no están detrás del fueguito y del mensajito de fueguito yo no sé porque yo todo el tiempo tenía un mensaje fuerte yo nunca he pasado paño tibio pero la gente entendía que como yo estaba yo estaba mejor y a veces es como una especie como de como de una como de una fuerza negativa que quieren hacerle uno como para que uno regrese otra vez a donde uno estaba pues mire si hay mucha gente orando por eso deje de orar por eso porque se va a pelar la rodilla mire primero muerto óyame bien primero muerto antes que volver otra vez al cristianismo nunca nunca volveré a ser cristiano nunca porque cada día más me doy cuenta del error y de la falsedad que existe en el cristianismo por eso le digo que yo no tengo lucha no tengo nada nada personal contra ningún ministerio ni ningún ministro ni ningún cristiano ni ningún evangélico no tengo nada personal contra nadie lo mío es contra el sistema ese sistema de mentira y de engaño que se está proyectando como si fuera verdad que yo sé que mucha gente a su tiempo va a poder salir de ese error entonces creyente o seguidor puede ser cualquiera hasta Hasatán la Biblia dice en el libro de Yacos Santiago 2 19 que Hasatán cree por eso quienes son los creyentes bueno un creyente puede ser un católico un mormón un testigo los espiritistas son creyentes puede ser hasta los ateos porque ellos creen en su razonamiento y en su filosofía marxista leninista Yahweh no quiere únicamente que usted sea un seguidor Yahweh verdad le interesa que usted vaya más allá por eso usted tiene que entender que el significado de seguidor es un religioso por eso yo dejé de ser religioso dijo Rashaul Pablo porque no me avergüenzo de la besorá que es poder que cambia que transforma durante esta enseñanza cada una de sus definiciones usted se dará cuenta de lo que realmente tú eres si eres un seguidor o si eres un talmí que usa la palabra del eterno cuál es la definición de talmí de discípulo es un maestro es un es un es un evangelista es un divulgador un ministro un talmí significa un embajador un mensajero un anunciador pero más que nada uno que sufre por el nombre de Yahweh por el nombre de Yahshua un talmí es uno que está dispuesto a seguir anunciando la restauración aunque le llamen loco aunque le llamen sectario aunque le llamen que está loco aunque le dicen que está en una secta que eso es una cosa de sataná que un sinnúmero de cosas la que comúnmente la gente le dice a uno un talmí sufre por el nombre de Yahshua Yahshua dijo en el capítulo 10 verso 13 del libro de marco y seré aborrecido por causa de mi nombre yo tengo muchos seguidores en el facebook y muchos seguidores en youtube en facebook estamos casi llegando a los 5000 tenemos 4000 y pico 4500 y pico casi ya llegando a los 5000 y mucha gente me sigue y me sigue y sigue todo lo que yo digo y sigue todas las cosas verdad pero el eterno no quiere que usted sea un seguidor el eterno quiere que usted sea un talmí porque Yahweh quiere resultados no piense en ninguna manera que Yahweh invirtió el sacrificio de Yeshua en la estaca de la ejecución únicamente para salvarte a ti para que tú estés todos los días sentado sin hacer nada todos hemos sido llamados por el Adón para que seamos su talmí y hagamos más talmidines por eso el creyente seguidor yo le preguntaría tú eres un creyente seguidor tú eres un talmí que tú estás buscando en el libro de Mateo 8.1 dice cuando bajó del monte grandes multitudes le seguían grandes multitudes le seguían Mateo 8.19 y un escriba se le acercó y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vaya y Yeshua le dijo la zorra tiene su madriguera y las aves de los cielos unidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza otro de los discípulos le dijo a Adón permíteme que vaya primero y enterre a mi padre Yeshua le dijo sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos el verso 23 cuando entró Yeshua en la barca sus discípulos le siguieron en el libro de Yohanan Juan 6.2 dice y le seguía una gran multitud pues veían las señales que realizaba en los enfermos Yohanan 6.26 Yeshua le dijo en verdad en verdad les digo que me buscan porque no porque hayáis visto señales sino porque habéis comido de los panes que le habéis saciado en el libro de Juan 6.66 dice como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él usted sabe porque a mucha gente se le va a ser difícil llegar a la restauración y seguir seguidores ser seguidores de esas religiones los milagreros los tumbajente ahora el tumbaíto la unción de la manguera la unción de no sé qué ahora es la unción apostólica la unción del reino la unción de gobierno el empoderamiento bueno hasta de limpia botas se eviten y después cuál será qué será lo que se van a inventar para seguir entreteniendo a la gente ¿por qué? porque todo el tiempo la gente ha seguido detrás de algo ¿sabe por qué mucha gente no va a salir de ahí de esos caminos del emocionalismo y del fascismo espiritual porque no es lo mismo vivir por fe que vivir de la fe cuando una gente vive de la fe hace casa con la fe compra carro con la fe levanta ministerio con la fe ¿verdad? porque el producto de la fe es lo que adquiere ahora no es lo mismo vivir de la fe que vivir por fe por eso mucha gente nunca va a llegar a la restauración porque para poder estar aquí en la restauración hay que vivir por fe no vivir de la fe porque aquí no hay dinero aquí yo no ando detrás del dinero de nadie aquí yo no ando buscando el carro que tiene fulano ni la casa ni nada no por eso fue que cuando Yahshua lo seguía a mucha gente Yahshua le dijo ustedes ustedes siguen me siguen porque yo les he dado de comer que le quita el eterno todos esos recursos a mucha gente para que usted vea muchos de ellos yo creo que hasta se suicidan ¿sabe por qué? porque todo está basado en el macro negocio en el negocio de la fe entonces no es lo mismo vivir por fe que vivir de la fe ¿ah? entonces hay 10 diferencias entre un creyente seguidor y un verdadero talmid porque un verdadero talmid primero reconoce quien es Yahshua luego sabe quien es su pueblo y luego entiende de que el es parte de ese pueblo entonces si de ahí en adelante con plena conciencia sabe lo que tiene que hacer por eso un creyente seguidor como lo que hay hoy en día ¿verdad? suelen esperar panes la gente está acostumbrado de que le den y que le den ¿verdad? y a todo lo fácil la gente está acostumbrado a que todo lo que tiene que recibir es fácil pero un creyente ¿verdad? un creyente no hace ningún esfuerzo es como si fuera a decir el creyente seguidor suele esperar panes pero el talmid dice no vamos a pescar el talmid se preocupa el talmid después que conoce realmente cuál es cuál es su función en esta tierra y después que ha tenido un conocimiento pleno de lo que es realmente ser un seguidor de Yahshua entiende cuál es su posición ¿ah? por eso la tarea principal del seguidor del creyente es consumir ¿verdad? de lo que el reino le ofrece pero pocas veces por no decir nunca ponen a la disposición ¿verdad? al adón todo lo que el adón le demanda de ello hay mucha gente que quiere entrar a la restauración pero ¿verdad? no quiere sacrificarse y abandonar toda esa práctica que el paganismo le ha enseñado ¿verdad? entonces por eso es que cuando yo llegué a la restauración yo no quise ser seguidor hay muchos que siguen el talid otros quieren seguir el chofal otros quieren seguir la menorá otros quieren tener una toradeza para decir ay yo tengo una biblia hebrea y si tú tienes un chofal si tienes un talid si tienes un kippah si tienes una menorá tú puedes tener todas las indumentarias hebreas que tú quieras pero si tú no sales de ser un seguidor de ser un cristiano ¿ah? para abandonar todas esas prácticas y luego ser un verdadero talmid que sigue a Yahshua sigues en el mismo camino ¿ah? por eso el creyente seguidor lucha por crecer el talmid por reproducirse el creyente seguidor común casi nunca piensa en lo demás la mayoría del tiempo está pensando en sí mismo piensa que puede obtener esto en qué puede en qué va a beneficiarme este asunto mientras el talmid se reproduce siguiendo el pensamiento de compartir con los demás lo que recibe o las experiencias que obtiene en el adorno las comparte con todos aquellos que la necesitan por eso la palabra declara en el libro de los salmos 133 mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¿ah? por eso es que nosotros no somos una iglesia somos una comunidad que pensamos en el bien común el creyente seguidor se gana mucha gente que que sigue ¿verdad? sigue muchas veces hasta sin sin ni siquiera hacer nada pero ¿qué sucede? el talmid se hace una encuesta nos dice que un 10% del esfuerzo para ganar una persona para Yeshua pero pero cuesta un 90% de esfuerzo que la persona puede entender entonces aquí nosotros no tenemos que andar acarreando a la gente como si fueran ¿verdad? ovejitas o como si fueran animalitos no cuando una persona llega a la restauración y conoce lo que es realmente su posición y ha entendido la Torah y está estudiando mire yo le digo a usted entiende claramente y no hay que andar como antes antes yo tenía tres teléfonos y la gente había que andarlo acarreando pues fíjese que el que viene a la restauración y conoce la Torah y tiene una relación con Yeshua no hay que andarlo acarreando sino que conoce cuál es su posición sin embargo mucha gente ¿verdad? por eso dejó de seguirnos ¿por qué? ¿por qué tú no viniste a la iglesia? eso era antes ¿por qué? porque a mí no me llamaron ¿por qué usted no me visitó? ¿por qué esto? ¿por lo otro? mire esto se acabó ya cada persona que es parte de la comunidad sabe perfectamente cuál es su posición y qué debe de hacer el tal mí cuando el roé no lo llama él llama al roé ahora el creyente no el creyente seguidor exige y exige por eso yo le doy gracias al eterno que la gente que está allá son gente que viene muchos vienen que eran de lo que nos seguían antes pero su corazón ha sido cambiado y hoy son gente que han madurado en su esencia en su profundidad no son gente que hay que andarlo acarreando ni monitoreándolo ni preguntando ¿y dónde tú estabas? ¿y tú fuiste parte al parte? no ¿por qué? porque el que come el que come la Torah y estudia la Torah no le hace falta comer en ningún otro lado entonces el creyente seguidor busca siempre los halagos el tal mí el sacrificio vivo como dice el romano capítulo 12 1 no somos estrellitas para brillar somos la luz en las tinieblas el creyente seguidor no entrega nada el tal mí entrega toda su vida ¿ah? por eso seguimos el creyente seguidor puede caer en la rutina el tal mí es un revolucionario ¿ah? uno de los grandes peligros del creyente es quedarse atascado en los triunfos del pasado óigame bien yo tengo mucha gente que me sigue en el Facebook en YouTube y óigame no se conforme solamente con usted ser un seguidor trate trate de que usted sea un tal mí de lo que usted está aprendiendo en las naciones háblele a otro no se quede con esta palabra porque yo le digo una cosa yo si hubiese sido otra persona yo no tuviera que estar cogiendo lucha que para pagar un programa que para pagar un local no yo me quedara en mi casa con mi familia celebrando sirviéndole al eterno celebrando la fiesta del eterno verdad danzando con mis hijas celebrando la fiesta celebrando todas estas cosas viviendo como israelista calladito sin tener que hablarle de nadie si yo fuera otro tipo de persona yo hiciera eso pero por qué no lo hago porque el eterno me ha mandado a anunciar esta restauración y porque unos pocos lo rechacen todo el mundo no es igual aquí hay mucha gente que si rechaza todo no tan solamente la restauración sino todo lo que tiene que ver con israel pero aquí yo tengo cientos y cientos más que están saliendo del paganismo y están conociendo la torá gente que hoy pueden como yo tengo centenares de correos que me mandan y me dicen óigame es impresionante como este mensaje está llegando a todos los lugares cuando yo tengo personas que hasta de noruega porque es como que este ministerio el padre lo ha tomado como punta de lanza y la gran cantidad de gente que nos sigue aquí sabemos que hay muchos pero muchos más tenemos en muchos países cantidades y cantidades de personas a diario a diario eso es a diario que me escriben y que estos mensajes están llegando ¿por qué? porque eso es lo que el padre nos ha llamado si yo fuera otra persona yo dijera ¿pero para qué yo tengo que estar cogiendo lucha con la gente? a veces la gente no se imagina lo que uno tiene que hacer ¿verdad? porque como uno no vive de la fe uno no pide dinero uno no pide ofrenda uno no pide diezmo ¿ah? todas estas cosas es el esfuerzo propio de nosotros de la comunidad ¿ah? si la gente supiera el esfuerzo que le cuesta a la comunidad este programa ¿eh? dijera ¿pero para qué tienen que estar cogiendo lucha? mejor nos estuviéramos quedados en nuestra casa o en otros locales de los miembros de algunos miembros de la quejilá que tienen locales donde todos podemos estar ahí pero así no funciona la cosa la gran cantidad de gente que está conociendo la restauración es gracias a que nosotros hemos sido obedientes a este llamado que a pesar de que no ha sido fácil y nosotros hemos aceptado el reto ¿ah? y hemos sido ¿verdad? decidido en nuestra posición por eso es que nosotros estamos anunciando este mensaje el creyente seguidor siempre va a buscar que lo animen aquí no aquí no hay animadores aquí todos pertenecemos ¿verdad? a la comunidad y todos nos animamos unos a otros como dice la escritura pero ese sistema de vida que la religiosidad le ha enseñado a la gente a vivir una vida religiosa a que todo el tiempo lo estén animando y que lo estén diciendo y esto no cuando usted viene a la Torah usted deja eso porque usted crea un soporte usted crea una raíz ¿sabe por qué? porque lo que usted lee entonces usted lo vive y eso es lo que sucede esa es la gran diferencia que cuando usted regresa a sus raíces usted comienza a vivir lo que usted está estudiando no es que usted va a vivir una vida teórica por eso yo le digo a mucha gente que me esté escuchando deje de ser un seguidor y conviértase transforme en un verdadero tal mit y no importa que le digan lo que le digan vociferia voz en cuello lo que usted es sin que le dé vergüenza a mí no me da vergüenza decir lo que yo soy a mí no me da vergüenza porque número uno en este país tenemos libre expresión tenemos tenemos permiso por la constitución que nos dice que tenemos que creer en lo que nosotros queramos porque aquí no existe religión oficial déjeme decirle de modo que usted tiene la facultad de creer lo que usted quiera que hay libertad de culto pero mire mucha gente no está en nada porque lo que necesita muchas veces son payasos para que lo estén entreteniendo y le estén haciendo chiste y le estén haciendo drama y le estén haciendo moricuetas y pantomimas no aquí no hacemos moricuetas ni pantomimas ni nos vestimos de payasos ni nada de eso aquí le enseñamos la Torah a la gente aquí le decimos la verdad a la gente aunque no le guste le decimos la Torah por eso yo no soy de muy agrado ¿verdad? ¿por qué? porque aquí si es verdad que le decimos las cosas como son a la gente entonces el creyente seguidor espera que le asignen tarea para servir a Yahweh pero no el que es tal mí busca las propias cosas que tiene que hacer busca lo que tiene que hacer busca su puesto en la comunidad porque somos una comunidad somos una comunidad no es un grupito allá no hay grupito allá no hay de que ah no fulanito tiene un corito y hay un corillo no 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 nosotros somos una comunidad hay tres cosas que el tal mí hace identifica las necesidades usa los dones que Yahweh le ha dado para para esas necesidades se capacita se capacita para el servicio a Yahweh para para darle lo que Yahweh realmente se merece el creyente el creyente seguidor murmura y reclama hay un montón de gente que no no son oígame bien no están en mi lista de amigos en Facebook ni son de mi lista de amigos en YouTube y solamente paran criticando y murmurando son de los murmuradores el creyente seguidor murmura y reclama el tal mío obedece y se niega a sí mismo uno de los pecados que más daño y ha causado en todos los tiempos ha sido el pecado de la murmuración eso se llama en hebreo la lación hará en el libro de hechos capítulo 6 verso 1 dice que en la quejilá primitiva había murmuración de parte de los hermanos el tal mí debe de estar comprometido a nunca hablar de nadie mientras este mientras este del cual se quiera hablar esté presente ¿por qué murmura la gente? ¿por qué critica la gente? ¿por qué la gente le gusta murmurar? por tres cosas número uno por la envidia una de las grandes cosas que la gente comete la shon hará es por la envidia número dos descontento al triunfo del otro y número tres egoísmo la cantidad de gente hermano que me escribe disparates y porquerías no son dos ni tres pero cuando yo me fijo me escriben me escriben con un muñequito escondido porque el cobarde también se esconde detrás de figurita y detrás de muñequito ¿ah? y escriben todos sus disparates entonces óyame bien ninguna persona y escúcheme las naciones ninguna persona que no esté en la lista de mis amigos tiene derecho a escribir en mi muro no tiene derecho para usted escribir en mi muro usted tiene que ser amigo mío ¿por qué? porque mucha gente como esto le está causando impacto no puede contenerse y como no tiene la gallardía y el valor de decirme a mí la cosa de frente entonces se pone a escribir disparates con muñequitos porque nunca ponen su cara tampoco ah eso hacen los lacionjeros lo que le gusta criticar todo lo critican todo lo murmuran todo lo hablan yo tengo cantidades de gente que me dice yo necesito una biblia de esto consígame una biblia de esto pero déjeme decirle que esta biblia uno de los grandes problemas que hemos tenido con esta escritura óyame bien es que nosotros al no al no hacer negocio con esta escritura ha sido un poco difícil el poder mandarla a reproducir pero cuando una persona quiera una escritura de esta tiene que pagar el costo de la escritura pero hay mucha gente que exige como mucha gente que exige que le mande material los materiales míos son gratis pero muchas veces tengo la computadora dañada tengo la internet dañada y no puedo mandar y me asombro como mucha gente me exige como con tanta exigencia sin embargo yo no sé que están haciendo con esos materiales ah por eso a partir de un tiempecito para mucha gente solicitarme material yo tengo que saber qué va a hacer con esos materiales ¿por qué? porque siempre le digo que estos materiales son gratis pero yo sé que mucha gente utiliza por ahí estos materiales para otras cosas ah muchas veces quizá le quite el título y se pone el título de él y se pone la autoría bueno pero eso a mí eso a mí no me hace nada porque todo el mundo sabe la dinámica mía de yo dar estos estudios el caso es que hay gente que vive como los rajeros hurgando siempre en las cosas pero los gratis mire todas las cosas en la vida tienen un precio y también el paganismo ha enseñado a la gente a lo dame a que todo tiene que ser gratis ah y no es así las cosas cuestan ahora mis materiales yo no lo vendo yo lo regalo esta escritura viene ya en enero pero esta escritura tienen un costo ahora me gusta mucho la comunidad de allá porque la comunidad de allá cuando vamos a hacer cualquier cosa lo primero que ellos dicen cuánto hay que aportar cuánto hay que buscar todos en conjunto ah entonces eso lo hace cuando una persona ha podido comprender realmente las necesidades que se que son verdad de utilidad para seguir difundiendo el mensaje uno de los grandes problemas que tienen los ministerios como este es la finanza porque la finanza porque a nosotros no pedir ni diezmo ni ofrenda ni nada de eso se nos hace difícil porque todos tenemos que trabajar y toda la comunidad tenemos que unificarnos porque vuelvo y le repito no es lo mismo vivir por la fe que vivir de la fe nosotros no vivimos de la fe vuelvo y le repito yo no ando detrás del dinero de nadie yo todo lo que hago lo hago por el amor al eterno y por su Torah si yo tuviera haciendo negocio verdad eso se viera como mucha gente que dice no lo que pasa que ahora él se metió a eso porque que no sé qué que los otros oígame aquí oígame bien aquí no hay dinero aquí no se puede hacer negocio por ejemplo esta menorá nosotros la mandamos a comprar a Israel con nuestro propio dinero esto talí todo esto estas escrituras cuando lleguen estas escrituras nosotros no somos que la hacemos nosotros no hacemos negocio con nada de esto pero si esto cuesta 20 dólares verdad esos 20 dólares hay que buscarlo porque esos 20 dólares hay que hay que pagarlo y no es para mí sino para el costo usted me entiende que es lo que le estoy diciendo no es lo mismo verdad vivir por la fe que vivir de la fe ahora a la gente le gusta siempre lo fácil siempre le gusta lo fácil siempre le gusta las cosas a pedir de boca sin embargo verdad la escritura nos dice a nosotros que tenemos que tener plena conciencia entonces yo por eso no le hago caso a lo que la gente diga a lo que la gente habla yo sé quien soy y el eterno me conoce verdad y eso es lo que cuenta entonces la nación hará es peligrosa mire tristemente tristemente en la vida hay tanta gente tan venenosa que no se puede morder la lengua el mismo porque se intoxicaría con su propio veneno esa cosa fea que usted la ve que parece fea que parece una cosa fea es una lengua con punta de serpiente tristemente en la vida hay tanta gente tan venenosa que no puede morderse la lengua porque se intoxicaría con su propio veneno usted ve eso es lo que realmente pernea en mucha gente la crítica la murmuración la lación hará y por eso no crecen por eso todo el tiempo van a ser enanos en donde quiera que estén ¿por qué? porque mire yo tengo bloqueado en mi facebook casi 300 personas ¿por qué? porque son gente que no aportan nada al conocimiento que lo que viven es criticando todas las cosas que se hacen pero ellos mismos no son nada entonces un creyente seguidor es cualquiera un creyente seguidor es cualquiera que puede entrarse a cualquier página o cualquier red no no es así Yahshua no anda buscando creyentes seguidores Yahshua anda buscando talmid verdaderos talmidines talmidines que se tomen en serio este mensaje de la restauración y le digo esto porque este ministerio va creciendo y la gente que va llegando tiene que entender que esto no es igual como en el paganismo aquí hay una logística diferente y hay una dinámica de trabajo diferente aquí no se trabaja individual aquí esto es colectivo por eso el pueblo de Israel está disperso entre todas las naciones Israel es tan numeroso que es como la arena del mar y tan incontable como las estrellas del cielo y tan tan irreunible como el polvo de la tierra realmente Yahshua está haciendo un gran trabajo a través del Ruah Jacob en toda esa gente que está conociendo la Torah y por eso dice Amotre 9 que una de las grandes cosas que el Eterno va a hacer en estos últimos tiempos es devolverle a los pueblos pureza de labio porque cuando los pueblos tengan pureza de labio podrán invocar el nombre del Eterno todos a unánime una de las grandes cosas que va a traer la unificación del pueblo es el hecho de que la gente al regresar a sus raíces tiene un solo lenguaje conoce las cosas y sabe como debe de hacerla por eso yo le digo esto no es un concilio esto no es un gropito oiga nosotros tenemos dos o tres quejilás por ahí que se han levantado con los conocimientos que le hemos estado suministrando y no tiene que ver si la quejilá no se llama directo al corazón a mi no me interesa si la quejilá se llama directo al corazón a mi lo que me interesa es que la gente conozca la restauración que entienda que es parte de Israel y trabaje en lo colectivo oiga bien por eso yo no estoy anunciando nombre yo no anuncio nombre del ministerio por eso oígame anunciando la restauración de Israel aquí no hay grupismo erróneamente mucha gente ha creído que aquí hay grupismo no si usted está anunciando la restauración de Israel usted parte de Israel si usted celebra la fiesta hay cuatro cosas que tienen que unificarnos que todos tenemos que tener en común la restauración de los nombres la restauración de las escrituras la restauración de la fiesta y la restauración de la identidad son las cuatro cosas que nos van a nosotros a hacernos conducir por un camino colectivo porque el hecho de que hay tantas iglesias y tantas doctrinas y tantas religiones es por las tantas traducciones que hay pero cuando todos tengan una sola traducción del hebreo al castellano usted se va a dar cuenta que mucha gente va a decir lo mismo y en donde quiera que esté va a decir lo mismo porque vamos a tener un solo fin en común vamos a tener una cosa en común todos vamos a tener un solo lenguaje por eso no es verdad y que hay unidad en las religiones falso la mayoría de los concilios se han dividido tres y cuatro y cinco y seis y diez y veinte veces y mientras más traducciones hay más chinchorritos salen más iglesita fulano de tal por ahí se sabe dos versículos y le dice mira tú eres pastor viene un sabión donde le profetiza ahí se divide aquí no sucede eso aquí estamos nosotros ¿verdad? anunciando lo mismo por eso yo le digo todos aquellos que se están nutriendo de este ministerio y que están conociendo la restauración si usted quiere ni siquiera le ponga nombre directo al corazón a la quejilada que usted levante no a mí lo que me interesa es que usted sea parte del pueblo y que usted vuelva a sus raíces esa es la misión y la visión de este ministerio ¿ah? por eso le digo que este trabajo es un trabajo arduo y un trabajo delicado un trabajo sumamente delicado entonces el corazón de la don no fue a ser creyentes seguidores sino va bien talmidine matillao 28-19 dice y hace talmid enseñándole que guarden todas estas cosas que le he mandado oiga enseñándole que guarden todas estas cosas que le he mandado ¿y cuáles fueron esas cosas? la Torah la instrucción que él le había dado cuando un creyente seguidor entiende que es un talmid el número de talmid aumenta en gran manera en el libro de Hechos capítulo 5 verso 14 y Hechos 6-7 dice que el número de creyentes aumentaba en gran manera dice que el número de los talmid aumentaba en gran manera hasta los cohen obedecían a la fe de nuestro Adón Yahshua porque el talmid hace más creyente para que esto también sean talmid por eso yo le digo a todos los roes que me están escuchando que ven este programa muchos roes de todas partes del mundo ven este programa le digo la predicación de nosotros mire lo que está haciendo el hermano Jimmy Armijo el hermano Jimmy Armijo de allá de 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 Chile todo este mes él ha agarrado los materiales míos y lo ha puesto en el programa no hay problema muchos hermanos de España muchos hermanos de Estados Unidos por allá tenemos al hermano Luis Rodríguez en la ciudad de Marlboro hermano Luis siga para adelante todos estos materiales tómelo y y y úselo para la obra del eterno el hermano Daniel Benchaca allá en Texas igual los hermanos que están en España óigame hay una comunidad de cinco hermanos que quiero que me escuchen y le mando un saludo cordial desde aquí desde República Dominicana a cinco hermanos una pequeña comunidad que se está levantando nada más y nada menos que en Noruega en Noruega óigame bien sigan nutriéndose sigan nutriéndose porque este es el cumplimiento otros hermanos como en México otros hermanos en el Salvador en el Salvador tenemos una pequeña comunidad también ¿por qué? porque esa es la idea hermano esa es la idea óigame yo por eso he dado todos estos materiales y los seguiré dando a todos aquellos que verdaderamente quieren aprender ¿por qué? porque a eso nos ha llamado el eterno a eso nos ha llamado el eterno siguen adelante esos hermanitos de allá de Noruega me dicen estamos tremendamente luchando aquí pero seguimos adelante esos hermanos de Canadá allá en Cárgari hay una pequeña unos grupitos que se reúnen también muchas veces por allá por Argentina hermanitos que me llaman aquí estamos y de otras partes como de Colombia de Venezuela esos hermanos de Venezuela sigan adelante les motivo a que sigan adelante los hermanos que están ahí que me hablan de Tegucigalpa recuerden que recuerden que en Tegucigalpa está el hermano Miguel Alemán y el Rarri Goberto Lambur hermanos de Santo Domingo familias enteras que están conociendo la restauración esto es por todos los lados es asombroso lo que el padre está haciendo óigame esto los hermanitos de Brasil que me hablan en portugués aunque yo no hablo portugués yo los entiendo hay unos cuantos hermanitos allá en Brasil que hablan portugués que también están ahí conectados y óigame hermanos hasta de África unos hermanitos allá en África que me escriben en inglés sigan adelante óigame de norte a sur del este al oeste este es el cumplimiento de la restauración de todas las cosas hay que seguir adelante no siendo seguidor no siendo tal mit regresando a la Torah anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas orando por Israel ore por Israel por la mañana por la tarde a cualquier hora porque el tiempo se está acercando y Yahshua vendrá ¿verdad? y va a poder juntarnos todos todos nos va a juntar ¿ah? no se me puede quedar unos hermanitos que están por allá por Paraguay y los hermanos de allá de Fraivento en Fraivento eso es el hermano José Duarte que está por allá junto al Roe Yohanan óigame se me olvida la cantidad de hermanos que se comunican conmigo hermano es impresionante bueno de Estados Unidos ni se diga en muchas ciudades los hermanos que están ahí en Miami ¿ah? los hermanos que están en la Florida los hermanos que están en Puerto Rico ¿ah? de donde menos nosotros hemos tenido prácticamente comunicación es de Cuba porque sabemos el problema de Cuba pero mire de toda parte del mundo hermano es una conexión es una sola conexión el regreso a la restauración de Israel y de todas las cosas el regreso a casa el salir del paganismo sigan adelante no importa que le digan loco no importa que le digan que están pasados no importa que le digan que están en una secta me contaban unos hermanitos que muchos familiares se levantan contra ellos y ayer decíamos eso en la parasha somos como como la plaga de la sociedad somos como como el rechazo el oprobio eso fue lo que dijo Yahshua muchos hermanos de aquí mismo de la comunidad que sus familiares se levantan y hablan y critican no importa que nos critiquen no importa que nos ataquen no importa que nos desprecien no importa que nos digan lo que nos digan nosotros estamos contentos el poder haber regresado a nuestras raíces y sufrir por la causa de Mashiach es un privilegio para nosotros entonces por eso le digo hay que dejar de ser creyente seguidor mire nosotros teníamos mucho tiempo nosotros teníamos mucho tiempo unas cuantas dificultades bueno que no se me quede allá en la ciudad en la ciudad del hermano Wellington que está en el Bronx el hermano Wellington que está allá en el Bronx lo saludamos de manera especial hermano Wellington le bendecimos y le decimos que continúe hacia adelante el hermano Wellington y así sucesivamente otros hermanos que se conectan de otra parte de Estados Unidos así que hermano ha llegado el tiempo de la restauración por eso hay tres características de un talmí existen tres tipos de frutos todo talmí se debe caracterizar por llevar frutos para el adón porque aquí no hay apariencia aquí no hay esa apariencia y si la hay la misma Torah le va a quitar le va a quitar esa ropa Mateo 3.8 dice hacer pues fruto digno de arrepentimiento esto significa que delante de todos los hombres yo debo demostrar que soy un verdadero talmí del adón que no tenga ninguna duda ¿por qué? porque Mateo 7.16 Yahweh quiere que seamos como un árbol que damos buenos frutos que damos ejemplo si usted siembra un árbol de fruta ¿para qué lo siembra? me imagino que la siembra es con dos objetivos uno para que le dé sombra y otro para que le dé fruto si el árbol que sembró no le da fruto lo que usted esperaba ¿qué árbol? ¿qué hará con aquel árbol? Mateo 7.19 dice que estas cosas si el árbol no da buen fruto Yeshua lo va a cortar será cortado es lo que dice Mateo 7.21 ¿ah? tiene que dar fruto del alma para Yahweh Yahweh viene siendo el agricultor que está esperando buena cosecha el Masías Yahshua viene siendo el árbol grande frondoso los talmí venimos siendo las ramas que somos nosotros por eso yo le digo óyame el amor no quita conocimiento a la gente se ofende cuando uno le dice la verdad la gente se ofende la gente se encoge la cara la gente dice uy ese no tiene amor óyame una de las características del amor es que si me ama guarda mi mandamiento y mucha gente y mucha gente dice no pero es que usted habla muy fuerte óyame si te estoy hablando la verdad aunque te la hable con calma es la verdad ¿ah? mucha gente se encuentra que yo hablo muy fuerte que yo soy muy fuerte al hablar pero óyame eso es lo que ha hecho que mucha gente salga del paganismo ¿ah? ¿qué es lo que sucede conmigo? que yo no te embabuco el mensaje yo no te lo maquillo eso es lo que la gente eso es lo que está haciendo que la gente salga del paganismo aquí no se puede tal de que acomodando no porque usted debería de hablar un poquito más calmado y acomodarle la cosa a la gente óyame Yahshua dijo si tú me amas guarda mi mandamiento entonces el amor no quita no quita conocimiento y vuelvo y te repito esto no es algo personal contra ningún cristiano contra ningún evangélico ni contra ninguna persona de ninguna religión esto no es algo personal esto es algo ¿verdad? colectivo hacia el sistema de mentira que se ha ido diseminando a través de esta Torah que fue hebrea que es hebrea y fue descontextualizada y llevada a los límites inferiores de descontextualizarla acomodarla y crear una cosa separada de lo que al principio fue pero el mismo Yeshua cuando dijo estas palabras mucha gente no le seguía ¿y qué pasó? la gente se comenzó a ir y Yeshua le dice que fue pero padre Adón la gente se está yendo ¿y qué le dijo Yeshua? tú te quieres ir también ¿por qué? porque el amor no quita conocimiento si tú sientes que estas palabras esturan y hacen un efecto en tu vida entonces permite que puedas surtir un efecto porque eso es una eso es una característica de que el eterno de que el eterno te ama entonces lo número tres es que se debe dar fruto del Rúa dice Gálatas Galatiyad 522 Yahweh quiere que tengamos incremento y siempre ha sido el deseo de Yahweh que llevemos fruto Yahweh entregó a la primera pareja un mandamiento y era fructificado multiplicado yo creo que este mandamiento no ha cambiado lo podemos comparar con Mateo 28 y 19 también podemos leer el Salmo 92 ¿cuál es el fruto? el gozo del buen talmí es llevar muchos frutos para el adón gozo, pav, veninidad, paciencia aquí si es verdad que esos frutos se tienen que ver por el hecho de que yo te hable duro a ti no quiere decir que yo te ame porque vuelvo y te repito la gente está acostumbrado de que se le apapache y que ya muchachos grandes que le estén dando por la espaldita para que boten los gases cuando ya son hombres viejos ya quieren que lo estén cargando con muchachos aquí no sucede eso aquí la Torah te corrige y la Torah te hace ver lo mal que tú estás y tiene que cambiar pero como mucha gente ha sido enseñada a apapachar las cosas malas y todo el tiempo estar bien donde usted no puede decir ni una palabra negativa todo tiene que ser positivo por eso mucha gente vive como vive y como al final es buscar la bendición a nadie le importa cambiar o no ahí estamos y parecen árboles secos que no dan fruto y por eso todo el tiempo hay que estarle soplando con un abanico para que se muevan porque adentro están muertos están secos no tienen nada tú lo ves con mucho movimiento y con mucho fuego pero adentro en el fueguito ahí no hay fundamento el fundamento está en la palabra Yahshua dijo en Mateo 5.39 escudriñen esas escrituras él no dijo escudriñen el fueguito escudriñen las escrituras porque ahí está la vida eterna y cuál es la escritura las cartas de Shaul no las epístolas no el apocalipsis no qué es lo que era la Torah entonces hay que regresarse a esa Torah ya por último desea ser un creyente seguidor o un tal mí lo que yo quiero que tú sepas que con un creyente seguidor no se puede levantar muros no se puede contar con gente que sea seguidor porque el seguidor hoy está y mañana no está no se puede realizar planes de extensión tampoco no se puede anunciar la besorá ¿por qué? porque por su fruto lo conoceréis el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da malos frutos y cuál es el mal fruto la raíz de amargura la falsa doctrina la soberbia la ignorancia la mundanalidad las divisiones las envidias las contiendas las murmuraciones las disensiones el desorden usted sabe el desorden que la gente tiene hermano por eso cuando vienen a la restauración tienen que ordenarse ese desorden que tienen tienen que dejarlo cuando llegan a la restauración entonces ¿quiere ser un talmid de nuestra quejilá en las naciones? usted lo puede hacer nosotros tenemos un grupo en el facebook que se llama quejilá mesiánica virtual todo el mundo no está ahí ¿por qué? porque ahí no pueden estar seguidores porque el seguidor está hoy y mañana no está ahí tienen que estar los que son talmid ¿quiénes? aquellos que se sacrifican por la obra del eterno aquellos que toman tiempo para hacer tefilot ayuno y oración por lo que estamos anunciando la Torah sea un portavoz de buenas noticias no de malas noticias aporte también de sus recursos según sus posibilidades para la difusión de programas de páginas web compra de equipo etcétera aprenda a reconocer ¿verdad? esos ministerios que están anunciando la restauración y que no estamos persiguiendo el dinero de nadie nosotros no estamos persiguiendo el dinero de nadie y les recuerdo que hay tres cosas que van a hacer que los pueblos salgan de la ignorancia tres cosas que harán que nuestros pueblos sean libres de la ignorancia el engaño y la opresión la investigación el análisis y la reflexión esas son tres cosas que la gente tiene que hacer para poder salir de la ignorancia del engaño y la opresión tienen que investigar investigue todo no se quede callado investigue analice analice todo someta todo análisis y sea reflexivo ¿ah? ¿por qué? porque la Torah a mí me ha enseñado que no es lo mismo vivir por fe que vivir de la fe por eso mucho se les hará difícil regresar a sus raíces porque no es lo mismo vivir por fe que vivir de la fe ¿ah? esas son expresiones que a través de todas las experiencias y los estudios que estamos teniendo el Padre nos da ¿ah? ¿por qué? porque verdaderamente esto es algo serio esto es algo serio y porque es serio ¿verdad? por eso tenemos que decir las cosas como son deje de ser un seguidor y transformese sea un talmid ¿ah? sea parte de lo que están anunciando esta vez orada piense de una manera colectiva no individual fíjese que cuando alguien me llama para ubicarle donde hay alguna quejilada yo no le digo venga para la mía no yo le digo ¿dónde usted está en tal parte? váyase a la de fulano que está allá ¿por qué? porque estamos reuniendo el pueblo no reuniendo un grupo reuniendo el pueblo de Israel esparcido lo estamos reuniendo ¿ves? somos parte de esa de esa reunificación como dice Efesio capítulo capítulo dos que dice ¿por qué le no hay tras paz? que de ambos pueblos hizo uno y escúcheme bien ya por último a todos los roes todos los roes que me están escuchando que no tengan en su visión algo colectivo van a desaparecer sus visiones y su ministerio ¿por qué? porque el eterno no nos ha llamado a levantar concilio no nos ha llamado a levantar monumentos no el eterno nos mandó anunciar la restauración y no podemos hacer lo mismo que los otros hacen que es incorrecto no podemos hacer lo mismo por eso mientras estemos alineados a la Torah vamos a andar bien en el momento en punto que nos delicemos de la Torah vamos a comenzar a cometer errores y la obra del eterno va a sufrir y el eterno va a demandar juicio así es que como dice nuestro lema Yahweh nuestro capitán la Torah nuestra brújula Yahshua nuestro faro de luz y Yerushalayim nuestro destino que el eterno le bendiga que el eterno le guarde y hasta el próximo domingo con una audición más de este subprograma regresando a tus raíces hasta la próxima el ministerio mesiánico directo al corazón presentó su programa regresando a tus raíces si deseas conocer más de las raíces de nuestra fe contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7 arroba yahoo punto com igüey república dominicana que el eterno le bendiga en el nombre de Yahshua su hijo coronado ha sido tú de su acalacia que el eterno no 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 Gracias.